Buenas gente, nada, estamos aquí que vamos a empezar con la ronda de sorteos Ya hemos llegado y hemos superado los 600, ¿vale? Os dije que si llegamos a los 750, sortearía este de Retro Batman de Underground Toys, ¿vale? Pero, joder, yo me fui a Estados Unidos, lo estáis viendo Estoy intentando subir un vídeo cada semana, dos, tres de Estados Unidos de guía No falta la guía de Tiendas Freakies, ¿no? Bueno, y bien, cogí estos dos que podíais haber visto en el directo para sortear Que son exclusivos de Hot Topic, ¿vale? Este es el de Wonder Woman y este es el de Bad Girl Bad Girl, ¿veis? Que es el Diamond especial que hay Así que nada, estos dos son para sorteo Ahora digo cómo se sortear Pero antes os voy a enseñar lo que yo me cogí allí en Estados Unidos Me cogí a Steve de Hot Topic exclusivo Como si estuviera en el otro mundo, ya lo veis Este va a ir aquí, tengo que encontrar alguna forma de ponerlo Pero no sé cómo Y aquí vemos a Enchantress Que la encontré por fin O sea, en España es muy jodido encontrarlo y vale mucho Así que nada, la encontré ya en Estados Unidos Que guay Y bueno, pasamos con los detalles del sorteo Para ello Si en este vídeo tenéis que hacer muy sencillos pasos Va a ser más o menos como lo otro Pero un poco más fácil, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es Obligatoriamente estar suscritos al canal Y comentar en este vídeo ¿Vale? Y si podéis dejarme un like Pero eso no es obligatorio Si no os gusta, pues ya está Y en cuanto llegamos a los 850 Hago un directo Y sorteo este De Underground Toys Que os prometí ¿Vale? Así que este cerradísimo Después Si llegamos a los 1000 suscriptores Voy a sortear Este de Wonder Woman Y cuando lleguemos a los 2000 Como este Bagger Es exclusivo Diamond Y encima de Hot Topic Lo voy a sortear ¿Vale? Totalmente para todo el mundo Y todos sin ningún problema Ah, por cierto Y es que también Me lo cogí el otro día El 6 de Eleven Que la tengo ahí Que es brutal Que es brutal O sea, me estoy montando una zona de Stranger Things Que es genial Así que nada Lo dicho Lo obligatorio Va a ser suscribirse Y comentar en este vídeo ¿Qué demás pasos para ganar más opciones? Lo que hay que hacer es Suscribirse a mi Twitter Y retuitear el vídeo Y después Seguirme en Instagram Y Re... Comentar En mi foto Con el nombre de dos amigos ¿Vale? Etiquetarles ahí En el comentario Y ya está Eso os daría otro Voy a dar solo tres oportunidades En este vídeo Ya que había mucha gente Con cinco y tal Y era un poco lío Quien quiera ¿Vale? Voy a dar una cuarta opción Es que me envíen a Contactobubiño Arroba Gemail Punto com Eh... Las cosas de En plan Los pantallazos de Suscrito Y comentario Eh... Retuiteado Y siguiendo Y comentado Con los dos amigos Y siguiendo en Instagram Así que hay Tres oportunidades Más la cuarta De hacérmelo Mucho más fácil Y mandármelo por correo Así que nada chicos Este es el sorteo Muy clave Muy clave Porque Hay cositas Bastante jugosas Bastante jugositas Y yo creo que se puede llegar Perfectamente Por la gente que me ve Y que me conoce Sobre todo Y se puede llegar Perfectamente Al sorteito Este De los tres Así que nada Eh... Chicos Un gustazo Iréis viendo los vídeos Eh... De Estados Unidos De Nueva York Que es impresionante Así que Nada chicos Hasta la próxima